Club Ípico de Santiago presenta Clásico Nacional Ricardo Lyon. Venga este domingo al Club Ípico de Santiago y participe del primer enfrentamiento de las mejores potrancas y potrillos de la generación en su lucha por la segunda etapa de la Cuádruple Corona. Este domingo, Clásico Nacional Ricardo Lyon en el Club Ípico de Santiago. Para ver y escuchar bien hay que usar la cabeza, porque todos sus programas favoritos... ...películas... ...te lo sabes... ...espectáculos... ...y comerciales en un Kioto... ...se ven y escuchan al mejor nivel y cuestan menos. Conozca a la gran familia Kioto, exclusivamente en Supertiendas ABC. El ABC de la economía. Kioto, tecnología a su alcance. Use la cabeza. Televisor color Kioto, 58.980 pesos. Cuidemos el mundo. Kioto, un medio ambiente libre de contaminación, es la mejor herencia para nuestros hijos y el futuro de la humanidad. Kodelco, Chile. ¿Tengo un hambre? Venga, venga, tenemos un paseíto. ¿Paseíto? ¿Y a dónde me voy a llevar? Un paseíto por los tomates, champiñones, jamón. Parece que usted me quiere matar de... Y por lo más rico. ¿Queso? ¿Queso? ¿Bonela? ¿Queso Bonela? ¿Queso Bonela? Pero se ve riquísimo. ¿Y qué va a hacer con todo esto ahora? ¡Tatatatán! ¿Qué tan, tatatatatán? Pero es una pizza nomás. Pero no como todas. ¿Y dónde está la diferencia? En el queso Bonela, o sea, una pizza con menos colesterol y menos calorías. ¡Ah, genial! ¡Genial! Nuevo queso Bonela, más rico y más sano. ¿Le gustó? ¿Sabe, mi amor? Hagamos otro paseíto. A esos anónimos héroes y sus duros papeles, un homenaje de su ave. El papel tiene que ser suave. ¡Lagos chiblidos! ¿Y a cuánto lo es loco? Así que yo soy el desubicado. Desubicado usted, que no tiene un póker en la mano. Ubíquese. Tenga un chocolate póker siempre amado. Así que yo soy el desubicado, desubicado usted, que no tiene un póker en la mano. Ubíquese. Tenga un chocolate póker siempre amado. Tenga un chocolate póker siempre amado. El vino sabe vivir. Tenga un chocolate póker siempre amado. No hay nada más hermoso y sorprendente que la nueva línea mediterránea de Flexit. Araldit, rápido. Cinco minutos y pega. Araldit, súper rápido, pega en 30 segundos. Y Araldit, masa epoxi. Lo que Araldit une no lo separa a nadie. Araldit, el adhesivo más fuerte del mundo. Bien preparado para aguantar cualquier prueba. Vacia, sólido por los cuatro costados. Este domingo a las nueve días de la noche, la historia de una leyenda y de la mujer que se haría parte de ella. No más pastillas, acabé con las pastillas y quiero que tú también dejes de tomarlas. ¿Qué es lo que quieres? A ti, te quiero a ti. Decídelo de una vez, o soy yo, o es tu profesión. Ya estoy harta de todos estos secretos. Recibes notas, llamadas telefónicas, ¡la odio! Te has vuelto loca, mujer. Un gran amor envuelto en un dramático relato basado en el bestseller de Priscilla Presley. La verdadera historia del rey del rock and roll y de la mujer que sería su reina, Elvis y yo. Segunda parte y final. Este domingo a las nueve diez en grandes eventos de Canal 13. Set, set, set frutal. Para una set frutal. Refresco Sanbrosoli para disfrutar. Un sabor a fruta natural. Set, set, set frutal. Naranja, piña, kiwi, guinda, rambuesa, frutilla, papaya y los nuevos limonada y maracuyá. Para una set frutal. Refresco Sanbrosoli, sabor a fruta natural. Sano por aquí. Sano por acá. Nuevo papel higiénico roll sanitizado. El higiénico de los higiénicos. Y por el mismo precio. Sano por aquí. Sano por acá. Nuevo papel higiénico roll sanitizado. El higiénico de los higiénicos. Y por el mismo precio. Sano por aquí. Tres chocolates puros. Blanco, bitter, leche. De Costa. Un fin de semana para chuparse los dedos con las nuevas patitas rellenas exquisitas con queso, pimentón o champiñones. Quedan, mmm, de chuparse los dedos. Ah, ¿viste? Tiritón. En cualquier momento y en cualquier lugar te puede agarrar un tiritón. Ten esos tiritones. Tiritón. Tremejones sin parar. Tiritón. Exquisitos del collocitos. Tiritón. Que mucho te gustará. Tiritón. Y cuando apenas les cuesta. Tiritón. Tiritón. Te agarrará. Tiritón. Tiritón, nuevo Tiritón de Saboril Y cuando vienes te les cuento, un Tiritón te daré algo Tiritón, Tiritón, son los Saboril Este mes, Falabella cumple 100 años de vida Y lo vamos a celebrar en grande este fin de semana Con la gran venta Centenario Falabella Hay 100 extraordinarias ofertas que les sorprenderán Y además, todo Falabella con un 10% de descuento No deje para el lunes lo que puede comprar este viernes, sábado y domingo En la gran venta Centenario En la gran venta Centenario, piense en Falabella Detrás de cada producto Swann Se esconden viejas recetas de la tradición alemana Disfute usted también de la exquisita calidad de cecinas Swann Son fantásticas Cecinas Swann de Alemania Con sabor ¿Sabe? Si usted es cliente de Montserrat como yo Le van a regalar una cosa bien chiquitita Así de chiquitita, pero con grandes ventajas Así es Su tarjeta Monse Club de Montserrat Le acredita como cliente favorito Al que le daremos atención preferencial La revista Monse Club gratis Y muy pronto Una gran sorpresa ¿Sorpresa? Dígame cuál Montserrat Donde usted va de más Y las cosas Dígame Y no le cuenta a nadie ¿Ya? ¿Qué le falta a un vaso de leche? Soda Macay ¿Qué le falta a la mermelada? Soda, soda Soda Macay ¿Qué le falta a tu cafecito? Soda Macay Soda Macay ¿Qué le falta al queso? Soda, soda Macay ¿Qué le falta a que diga? Soda Macay La única hecha con masa milhojas Por eso es tan crujiente y libeanita ¿Qué le falta al jamón? Soda Macay Soda, soda, soda Soda Macay Que nunca le falte su soda Macay La soda de cada día Soda Macay Con el paso del tiempo La lluvia El sol Y el polvo Dañan su auto Protégalo con Sera Kid Como es crema presuavizada con silicona Se aplica fácilmente Dejando su auto nuevo Nuevo Como si el tiempo anduviera para atrás Sera Kid Más que protección Sera Kid Brillo y protección fácil fácil Sera Kid Y el nuevo lubricante anticorrosivo kit De Johnson Todo problema Tiene una solución Con innovación Y creatividad 3M Tiene la mejor solución 3M Le ayuda a vivir Una vida mejor Mortadela Winter Mortadela Winter Con la mezcla precisa de sabores Con delicados cortes de jamón rosado Y estrellas de tocino Mortadela Winter Mortadela fina Alemana y camonada Mortadela Winter Y están hechas con mucho fin de ya Por eso yo las saco todos los días del banco Y las cuento Y después Las vuelvo a poner en el banco Para que no me las roben No soy tonto Todo cambia Todo cambia Cambia la vida Cambia tus gustos Cambia tu estilo Todo cambia Cambia los tiempos Cambia las modas Cambia todo Todo cambia Todo cambia Cambia todo Porque todo cambia Siempre hay otra reina De a preser Un delicioso snack Helado Porque todo cambia A snack Otra nueva idea Preser Silencio niños Y mirar a su compañero Matías ¿Qué tiene ahí? Una barra de leche condensada caramelizada Cuenta con krispies Y bañada en exquisito chocolate en Estlé ¿Qué? ¡Chocito! La nueva barra de leche condensada caramelizada Cubierta con krispies Y bañada en exquisito chocolate en Estlé Es Chocito Música 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 ¡Suscríbete! Actuel de Caparena Actuel de Caparena Actuel de Caparena Panty Actuel de Caparena Para la mujer actual Su familia merece Champion Una leche entera, pura y natural Champion La rica calidad de la mejor leche Leche Champion Calidad al alcance de todos Ahora Coca-Cola sale de toda medida Un litro y medio que alcanza para más Mucho más Un litro y medio con práctico gollete para llevar Un litro y medio con el sabor único de Coca-Cola Y Coca-Cola un litro y medio viene con exclusiva tapa plástica rosca Para abrir así de fácil Coca-Cola un litro y medio sale de toda medida Este sábado a las tres y media de la tarde Vea una nueva edición de Sábados Gigantes Acompáñenos y celebremos juntos el Día de la Hispanidad No deje de ver la entrevista a Cristóbal Colón Y conozca a través de la película extranjera Uno de los sitios visitados por Colón en sus expediciones Ríase con los personajes del humor Viva la emoción de ganar premios millonarios Y disfrute con las canciones de sus artistas favoritos Todo eso y muchas sorpresas más Con la compañía siempre grata de Don Francisco Este sábado a partir de las tres y media de la tarde Es lo que tú tienes Es lo que me gusta Esa frescura Que renueva todo Eso es Eres tú Es el tiempo De Yogurt Nestlé Eso es Es mejor Sentirse así Sentir el sabor Eso es Eso es Yogurt Nestlé Eso es Eso que tú quieres Eso es Yogurt Nestlé Yogurt Nestlé Eso es Desde el corazón de Kodak Nacen criaturas llenas de color Son los Color Kings De Kodak Busca los sellos de los productos Kodak en promoción Junta 10 puntos más 1500 pesos Y canjea tu Color King Son lindos Tiernos y suaves Son para quererlos Colecciónalos Color Kings De Kodak Este mes Falabella cumple 100 años de vida Y lo vamos a celebrar en grande este fin de semana Con la gran venta centenario Falabella Hay 100 extraordinarias ofertas que le sorprenderán Y además todo Falabella con un 10% de descuento No deje para el lunes lo que puede comprar este viernes, sábado y domingo En la gran venta centenario En la gran venta centenario Piense en Falabella Déjese seducir por las tres tentaciones de Lochetti La londra nobile Qualche lume al vento Un acento E di pensiero Sempre una nobile Leggiato Liso Il piato Il riso E menzognero Covitos Lochetti Con tres diferentes sanzas Una verdadera seducción a su paladar Soy yo Lo encontré Es increíble Es cómodo No Ahora es mío Estoy segura No me digas nada Tengo que cortar Estoy con él Eres mío Minivik Un encendedor Irresistible No me digas nada No me digas nada Gracias.